¡Suscríbete al canal! Hace que estas fiestas patrias sean distintas. Sin embargo, siempre existen los y las porfiados que tienden a ingerir alcohol o a utilizar marihuana y agarrar un auto y conducir. Cuéntame un poco cuál es la posición de ustedes y cómo están las cifras de nuestro país. Bueno, las cifras de nuestro país han avanzado progresivamente a disminuir el delito de manejo con alcohol con estado de seguridad. Ha bajado un 50%, lo cual es un récord del mundo. El anterior récord del mundo lo tenía Japón y Francia, que en 25 años habían bajado 30%. Entonces hay una tendencia y un cambio cultural evidente. Por otro lado, se necesita reforzar el mensaje, ampliarlo a la causalidad de manejo con drogas, lograr que se logren implementar los narcotestes que inexplicablemente están guardados en las oficinas del Estado, y de esa manera seguir avanzando en disminuir las fallecidas y lesiones graves, gravísimas, por estas temerarias causas como manejo con alcohol y control. ¿Ustedes le han hecho saber al gobierno que es necesario sacar los narcotestes y alcotestes a la calle en este momento? Sí, sí. Hemos hecho llamados públicos para lograr efectivamente eso. Los narcotestes y los alcotestes están en las calles de Bolivia, de Argentina, de Perú. No se entiende por qué no están en Chile. Ahora, cuéntame una cosa, el porcentaje de accidentabilidad. ¿Ha disminuido en qué porcentaje en este tiempo de pandemia? En pandemia, contra todos los pronósticos que uno hubiera pensado y también en la situación mundial, no ha habido una baja sustantiva en la cantidad de fallecidos, solo han disminuido en un 3%. Han disminuido los choques en un 31%. Es decir, las personas que infringen son más violentas, son más agresivas y arrastran más vías y dañan más por cada choque que generan. En consecuencia, el llamado es a la ciudadanía, a aquella ciudadanía que ha entendido el mensaje a que todos y todos podemos controlar a alguien para que jamás conduzca con alcohol y con droga. Fiscalizar a nosotros mismos y fiscalizar a nuestro entorno para tener unas fiestas patrias tan especiales, tan particulares en cuarentena, con alegría, pero también con una cultura ciudadana de la responsabilidad. Benjamín, ¿hay alguna estadística que indique que estas fiestas patrias, a pesar de estar muchas partes de Chile en cuarentena, van a haber igual accidentes automovilísticos provocados por la conducción bajo el alcohol? Ha disminuido las muertes por control con alcohol, han aparecido las causalidades de peatones, de ciclistas. Nosotros, la verdad, tenemos la íntima convicción de que no hayan fallecido por estas causas, sin embargo, ha habido una tendencia a disminuir en los últimos 18, esperamos que eso se acreciente y ojalá podamos llegar a nuestra meta ideal que cero. Pero sí, técnicamente, ojalá no ocurra, pero lo más probable es que sí. Benjamín, ¿qué piensan ustedes cuando estamos en pleno toque de queda, de pandemia, la comuna está en cuarentena, la que sea de Chile, y te dicen, detuvieron otra persona porque chocó por ebrio? ¿Cuál es la visión que queda de eso? Bueno, la verdad es que, te agradezco la pregunta, la verdad es que genera mucha rabia, mucha indignación, pero son así los cambios culturales, cuando efectivamente se quiere avanzar en algo, todavía hay personas que representan la cultura anterior y se resisten y se ponen más violentos. Yo siempre pongo el tema de la violencia de género contra las mujeres, cuántas campañas han habido y siguen habiendo fallecidos, sin embargo, cada vez hay más indignación social. Con estos mismos delitos también cabe a mi indignación social y tenemos que aprovechar esa indignación social para revertir y reforzar, afianzar este cambio cultural. Pero genera, como dices tú, rabia, indignación. Ok. Benjamín, me estuviste también contando en algún momento que otros países del primer mundo están viendo la forma de copiar, de alguna manera, lo que es la ley Emilia, como en Francia, como en Italia. Sí, en Alemania, en Italia y en Estados Unidos hay proyectos legislativos que imitan este cambio cultural que implicó asociar cárcel efectivo al delito de manejo bajo el estado de ebridad o a la fuga. Delito que ha implicado personas que han cumplido ese año efectivo de cárcel dentro del marco del derecho penal chileno. Por ejemplo, un poco más al norte de Tarapacá, en Arica, Parinacota, una condena de 20 años de cárcel. Y en Magallanes, también 21 años, han habido condenas de 10, de 8, dependiendo porque tienen otras variables agravantes. Claro. Lo cual demuestra que la ley está plenamente vigente y que lamentablemente se tiene que aplicar porque siguen habiendo irresponsables, es importante decirlo, el 96% de las personas que mueren por conductores con alcohol, el conductor era un hombre, y el 4% mujeres. Hay una variable de género súper importante que nos habla que las mujeres son más responsables, son más conscientes, y que les pedimos a ellas con más fuerza que controlen a quienes saben que van a manejar con alcohol y con drogas, a aquellos irresponsables, hay que efectivamente controlarlo. Ok. Gracias, Benjamín, por estar con nosotros. Muchas gracias. Un saludo a Tarapacá, querida. En el especial de prensa en Iquique Televisión estuvimos con Benjamín Silva, vicepresidente de la Fundación Emilia. No se vaya, regresamos. Gracias.